Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a todos a TheAgePay 2 Continuamos con esta increíble serie de Let's Play como ya sabéis Y bueno, como ya sabéis en el anterior episodio se ha destrozado ese monorail Sí, hemos subido en el monorail y bueno pues se ha descarrilado un poquito, ¿no? Las cosas que pasan, bueno Bueno, nos han venido una fecha de enemigos, ahí hay un pavo que lo vamos... Los quiero reventar, hijo de puta, ese, eh ¡Hija, coño! No te esperaba aquí, maifrene Maifrene, aquí hay gente Vale, aquí esto lo veo, uy, mira Uy, otro nodo, perfecto, ya llevamos dos, eh En el anterior episodio conseguimos uno Cago en la puta Dame mis cosas, güey Ahí está ¿Algo más por aquí que me puede llevar a la boca? Por ejemplo tú ¿Tienes algo para mí? No Pues muy bien Pues vamos para arriba ¿Qué hay aquí? Vale, por cierto, llevo tres episodios grabados, eh Totalmente aquí que estoy súper a gusto grabando, chavales Me siento muy, muy cómodo Tenía muchas ganas de grabar Let's Play Y aparte tenía muchísimas ganas de jugar a este juego, tío Lo tenía pendiente hace como casi un año, básicamente Uy, ¿eso qué es? Vale, es por allí, ¿no? En teoría, me pone por allí Aquí hay una cosa que... Ah, no, que coño, es una luz normal y corriente De la mierda esa Esto no se puede abrir, ¿no? Vale Ok, pues... Continuamos por aquí Coño Coño, no le doy Putos aliens Coño, otro más Pero ¿de dónde vienen tanto? No es más que mueren de un golpe, tío Vale ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Yu, yu, 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 yu! Que me ponen fino, ¿eh? ¡Al carajo! Ya está ¡Venga! ¿Esto es lo que pasa? Me cabreáis Y es lo que tiene ¿Tenéis cositas para mí? Efectivamente ¡Uh! Sí, sí Este va a morir, ¿eh? ¡Los unos malos! ¡Cuánto más recuerdos más nuevos! Sigo viendo los símbolos Los símbolos, ¿eh? Mira él Sigo viendo su cara Este hombre va a morir, tío No sé por qué Aparte Los personajes de este juego, tío Es algo increíble Pero siempre mueren casi todos, ¿eh? Es cosa curiosa Pero es verdad Vale Menos mal Tenemos aquí un almacén En la cual vamos a soltar Unas cuantas cositas Sinceramente De estos de diagrama Perfecto Yo tengo 16.800, ¿eh? Hay que tener en cuenta Cositas de esas interesantes Y me puedo comprar El rifle de impulso Que vendría bastante bien El cual Cuesta 7.000 Y me lo voy a comprar Porque ahora tengo aquí En el inventario ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto Que cuesta 3.000 No me importa Salgo un poquito perdiendo Pero yo creo que sale a cuenta Vale Vamos a soltar cositas En la caja fuerte Ah, no, es aquí, perdón Esto Vamos a moverlo Muy bien Tenemos dos de estos, ¿eh? Dos Energía de plasma Y munición lineal La munición lineal La vamos a mover ¿Vale? Un poquito Porque llevamos mucho Y no quiero tantas Sinceramente Y los dos nodos Me va a quedar así ¿Vale? No voy a comprar nada más Lo que sí voy a necesitar Creo que es botequines Y me voy a tomar otro Y ahora voy a coger Botequines De la caja fuerte Que tengo yo aquí El cual En el anterior episodio Si no recuerdo mal Me quedé con algunos Mover Mover Perfecto Y ahora me quedo con dos Porque Hay enemigos Que cuando te vienen Muchas personas Muchos enemigos a la vez Pues te puedes putear bastante La verdad Me pican la nariz Un montonazo Tío Eso significa Que me voy a pelear Con alguien Espero que De ninguno de vosotros ¿Eh? Vale, venga Vamos a llamar al ascensor Y le damos Candumbia de la buena ¿No? Que es lo interesante Es lo interesante Vale Moriste 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 ¿Tú casas aquí Compadre? O sea Que hay un Psicópata por aquí Al lado ¿No? Suelto ¿No? Vale Esto me lo llevo Registro De texto encontrado Vale, vamos a leerlo Serie y historia Del gremio Vale, eso no En Titán Se estableció Una gran colonia Cuya misión Era estudiar Todos los detalles Sísmicos De la luna Y prepararlas Para la explotación Vale, chicos Titán La luna de Saturno Recordadlo La plataforma Orbital Utilizada para llevar A cabo La operación Se convirtió En prototipos Para los extractores Planetarios Que aparecían Poco después La extracción De Titán Se completó Con un ligero Retraso Y resultó Muy importante Para Para La En aquel momento Hostigada población De la Tierra Que creía Que su extensión Era inminente Debido a la escasez De recursos Va a pasar En algún futuro Pasará eso Obviamente La extracción De Titán Se detuvo Antes de que La luna Se hubiese explotado Por completo Dejando solo El pequeño fragmento En el que Se había sentado La colonia original A partir de ahí La extracción Fue creciendo A medida que La nueva era De la extracción Planetaria Se iba consolidando Y se convirtió En una importante Base de investigación Y con la llegada De los motores De distorsión En una extracción De escala Por eso Hoy en día Se la conoce Como el eje Muy bien Ok Aquí ni nada Interesante Para mi Estamos en la nave Tío Me está gustando Mucho chavales Porque estamos En la nave Tío Donde te encuentras Habitaciones Te encuentras Centros comerciales Y eso mola Sinceramente Eso me llama Mucha atención A mi Vale Reito de texto Encontrado Otro texto Venga Vamos a leerlo Los pasos De Adelman Una publicación Para los seguidores De Mitchell Adelman Nosotros Los hijos De la esfinge Nos cansamos De los opresivos Ataques Apenas disimulados De los jóvenes De la tierra A nuestros derechos De libre adoración Reducción De los horarios De actividad De la iglesia Restricción oficial De la duración De los autos De renacimiento Necesidad de permiso Para la distribución De literatura Todos son intentos Mal camuflados De acallar La verdad Nuestra verdad Y no lo lograrán Las medidas Las medidas Blasfemas Cortas de mira Temerarias Destructivas Inútiles Que el gobierno De la tierra Nos ha impuesto Constituir un callejón Sin salida Uno para el que Solo la uniólogía Tiene la respuesta Adelman Lo predijo Y nosotros Tenemos el privilegio De ejecutarlo Preparados hermanos Y hermanas La convención Estas próximas Vale Tiene pinta De ser Todo una Una puta Sexta Vale Y obviamente Es lo que pasaba Vale Uno más Por aquí Otro por aquí Y otro Y ahí está Pues abierto Vale Ya funciona Vamos a darle Vamos a darme Una pequeña vuelta A ver que Por aquí Efectivamente Mira por aquí Vale Por cierto El rifle Chicos Es este Vale Este es el rifle Totalmente automático Vale El cual Revienta mucho Me gusta Porque en el En el uno También lo estaba Es por aquí ¿No? Si Vale Pues bajemos Pues Bajemos Pues Vale Puedes bajar Por aquí Efectivamente Muchas gracias Que Dios Se lo pague Creía que me enviabas Al sector residencial Esto parece Un centro de reclutamiento De la uniología Muy bien Si Ahí hay un antiguo Punto de acceso De mantenimiento Que te llevará Por el sistema De eliminación De residuos Hasta las torres Casini Mantente alerta Que tenéis que ir Con el psicópata Vale Eh Registro de texto También encontró más Venga Vamos a leerlo Reclutamiento Iglesia De la uniología De la estación Estación Titán Informe de reclutamiento Vale El reclutamiento Ha descendido Notablemente En las últimas semanas Debido Seguramente A la recién Campaña Difamadora Del gobierno De la tierra Que las presas No tilden De oportunistas Insulentes Los regentes De la iglesia Del puerto Venus Y el observador De Helio Pausa Se comunican Con nosotros Esta semana Para acordar Una respuesta Con el fin De combatir Ese problema Se asignarán Presupuestos Adicionales Relacionales Públicas Y medios Además Los despidos Del CEC Continúan Afectado De manera Negativa Al reclutamiento De objetivos Que ha descendido Casi un 30% Con respecto Al año Anterior Vale Están reclutando Peñita Pa Mierda 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 Ahí está Vale Vale Todo controlador Hostia 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 Tío Vale Cuando me vengan Los enemigos Esto Lo que voy a hacer Es esto Tío Es usar esto Tío Este arma Porque es que Entonces me pueden Reventar Bastante fácil Y me dejan En Casi verde Amarillo Vale Algo importante Por aquí Para llevarme En la boca Nada ¿No? Nada Interesante Vale Esto No 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 Abre 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 Aquí Abre Aquí Que a lo mejor Hay algo Todavía importante Por al ver Porque es por ahí ¿No? Efectivamente Es por ahí Que a lo mejor Hay algo Efectivamente Mira Muy bien Vale No tengo más Tengo 50 balas Está cortito De munición Eso Vale Ahí hay algo más Esto lo puedo recargar Muy bien ¿Qué más? Nada ¿no? Venga Pues entonces Si me puedo bajar ya Si puedo meterme Por ahí Perdón Venga Pues vamos a tope Tengo dos botiquines Recordamos que tengo Dos botiquines Los cuales Los puedo usar Perfectamente Me parece mal Que los conductos Estos son pequeñitos Tío Porque es que Me agobian un montón Te lo prometo Vale Vamos a partir Primero esto Eso Está Roto ¿Esto está vivo? En teoría Está Coño Vale Si estás viendo esto Escucha Un saludo cinética Y volver a lanzárselas Observa Observa Yo sobreviví Tres horas Con este truco Lo ves Hay que volver a lanzar Pronto me habré desangrado Me ha herido antes Así que espero Que esto te ayude Vale O sea Puedo Puedo usar eso El tema De sus pujos También la puedo usar Como arma Vale Eso me gusta Es por aquí arriba Voy a abrir esto Vamos a ver Que hay aquí Que es Vale Esto está cerrado Supongo que tendremos Que ir por ahí Después Vale Esta puerta Sale de control Uh Bien 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 Tía ¿Qué es eso Tío? Una machacadora ¿No? Vale Muy bien Vale Mira Podemos guardar Bastante guay Bastante easy Me gusta Me gusta Me gusta Vale Un momentito chicos Que tengo aquí el corómetro Vale Puesto Para que no Me pase tanto tiempo Un momentito A ver Que lo mire Perfecto Aquí Ahí está Que no pare el corómetro Vale A ver Tengo el rifle de impulso Tengo dos nodos Son pocos La verdad Tampoco tengo tanto A ver Que el rifle de impulso Sería la capacidad De munición Este Podría darle como daño Mira Esto está bien El cañón lineal El DRI Tendría que gastar este No me gusta eso Cortador de plasma Cortador de plasma normal Ah esa es la misma Vale pues creo que voy a usar El cañón lineal Tío Si Cañón lineal Y ahí me quedo No gasto más nodo Tío Porque si después me encuentro Una cosa más importante Paso Vale Aquí vamos a Esto En espera Vale Apagado Vamos a guardar Que siempre viene bien Eh Que sigue Sobrescribí Si Se ha guardado todo perfecto ¿No? A ver Vamos a mirarlo otra vez Por si acaso Siempre tengo que mirarlo Por si acaso Eh Guardo otra vez Tío Es que Me quedo siempre a asegurar Chavales Siempre a asegurarse Vale Pues vamos para atrás Efectivamente Había uno aquí No debes usar este Este arma no lo debes usar Este arma no vale para esto Eh Que lo sepáis Chicos Vale Muy bien Vale Hay otro aquí Cuidado con ese Muy bien Muy bien Vale Eh Hay otra cosa Ah no Pensaba que había otra cosa Vale Esto es Cargado Vale Esto se recarga La verdad que la recarga de eso Va bastante rápida Bastante bien Venga Cogemos esto Y esto es sin gravedad ¿No? Si Efectivamente Eh Perfecto Muy bien Como Hagan Despegar Y aterrizar Hostia tío Esto es muy Yo Vaya Vaya cambio ¿No? Hostia tío Madre mía ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Esto se gasta? No Vale Esta fue de hoy Está más rápido Tío Increíble ¿Eh? Wow Chaval A cojón Madre mía ¿Cómo ha cambiado el tema eso? Me gusta Me gusta Me gusta mucho Vale Aquí Uy dinero Tío El dinero Siempre es bueno Uy otro nodo Perfecto Ha merecido muchísimo la pena ir aquí Vale Supongo que es por allí ¿No? Ah es ahí Vale Voy a entrar primero en esta puerta A ver que hay Están todos muertos por lo que veo Vale Activando Activando el qué Ah la puerta Vale Vale Pues vámonos ¿No? Hostia La pu Madredita sea Vámonos Venga Yo creo que es por aquí ¿No? Y esto parece Iron Man Tío Totalmente Parece Iron Man Chavales Jolín La verdad que me ha gustado mucho Porque cuando era el tema sin gravedad Tienes que estar dando pasos siempre Tío Uy pasos Perdón Saltos Y eso era un coñazo Uf Oscuro Interesante ¿Se vienen los sustos? Se vienen los sustitos Vamos por aquí Vale Aquí ya se ve algo Menos mal Vale Esto Nada por aquí tampoco No Prosigamos pues Se escuchan Efectivamente Le pueden morir Cuando usted quiera Bien Mira esto Se coge Y se pone aquí Bien Se están escuchando cohetes Ahora chavales Voy a cerrar un momentito la ventana Ahí está Perfecto Para que Uy esto es para un nodo ¿No? Efectivamente Pues vamos a gastarlo Siempre lo voy a gastar Chavales Siempre que vea un tema de eso Mira chavales Ha merecido muchísimo la pena Tío Ha merecido mucho la pena Vale A ver ¿Qué tengo para Para gastar? Tío Mira me gasto este Y me pillo esto Es que Sí Es que merece mucho la pena ¿Qué es esto? Rifle de energía de plasma Bueno Da igual Venga no pasa nada Lo dejo ahí Total Es un poquito de munición Tampoco es Nada de otro mundo Aquí no hay nada más ¿No? Venga pues Continuamos Continuamos Vale La verdad que me está gustando mucho El juego tío Me está gustando mucho Mucho eh Eh La verdad que Mis amigos tenían razón tío Respecto al uno Cambia muchísimo tío Y eso me gusta Mira un nodo Un nodo free Me encantas Me encantas The space Vale Objetivo completado Tiene pinta de ser la sexta O algo Con su puta madre No Te lo conviertas Ofu Vale Un momentito Estos bichos tíos de mierda Vale Te voy a reventar tío Me he muerto Cuidado Con los bichejos Hay que tener mucho mucho cuidado eh Con esos bichos Porque te pueden quitar Súper rápido la vida eh Y no es coño Me han matado así Uy Evito Aparece Ah mira Coño Esto que es Registro de texto Venga vamos a leerlo Marion Dejaré aquí este mensaje Para que lo recibas Cuando vengas A por el resto de mis cosas Espero que no te olvides De nada Esto es muy importante El renacimiento Se producirá muy pronto Como nos dijeron En un momento muy especial Que sucede solo una vez En la vida De hecho una vez En un millón de vidas Dicen que no hemos estado Preparando para este momento Incluso desde antes De ser humano ¿Sabes la especialidad Que nos hace esto? Somos los heridos Para verlo Estoy tan emocionante Emocionada Perdón Que se me pone la piel De calle mía Siento calor frío Bueno tengo que irme La ceremonia empieza En media hora Y no quiero llegar tarde Adiós hermana Te quiero mucho Uneta a nosotros Ja ja Bueno adiós Sal Muy bien Han comido el cerebro Como en Como en Far Cry 5 Vale Dinero Perfecto Aquí ni nada Esa puerta Acabo de venir yo Tío se me ha apagado Otra vez el cronómetro Me he cago en la puta Que coño le pasa Se ha quedado sin batería Se ha quedado sin batería Ja ja Vale Supongo que es Por aquí Si Este no me No me gusta Ni un pelo Tío Oh Otra vez la cabeza Lucha contra tus sueños Coño Ahí está Tío que hace Con el logotipo De Ferrari Tío Con todo lo ha apagado Ferrari Para que Mensaje subliminal Ja ja Totalmente Vamos Mensaje subliminal Totalmente Es por ahí ¿No? Si Aquí que hay Aquí hay algo importante Más dinero Tío Perfecto No sé cuánto dinero Tengo Pero Unos 20.000 Segurísimo Vamos Es por ahí Vale Ay Nodo Tío Bueno Nodo No es eso Coño Es un de estos De estabilizador De eso No se puede abrir No Vale Recargamos Vamos a regalar Todo Todo recargado A ver Lo que próximo Voy a mejorar Con los nodos Será Un poquito El traje ¿Vale? Y lo más seguro El tema De la capacidad De munición Pues vámonos A tope Por ahí Por ahí Vale Tío ¿Qué pasa? Que cuando hago ruido El pavo este se levanta ¿O qué? ¿Será estúpido? No se me ha dado tanto miedo La verdad Otro más Aquí ni nada Aquí tampoco Y es una vela de mierda Por eso Lo que voy a hacer Chicos Es el tema De De la capacidad De munición De las armas ¿Vale? Porque como tenga Más capacidad Puedo optar A tener Más balas En el cargador Y luego Más balas En la mochila Que eso viene muy bien Vale Pues yo creo Que lo vamos a dejar Aquí en chavales Lo vamos Sí Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Por supuestísimo Y vamos a despedir Este pedazo De episodio Que ¡Wow! Increíble Increíble La verdad Me ha encantado Me ha encantado Cada vez esto está más emocionante Sinceramente Vale Guardamos otra vez Por si acaso Y nada chicos Espero como siempre Que os haya gustado Que nos vemos en el próximo vídeo Like si gustó Dislike si nos gustó Comentarme Que me ha parecido Y por supuesto Suscribirse Si es vuestro nuevo Bueno Primer vídeo Que veis en mi canal Y bueno Pues compartidlo Chavales Que eso siempre ayuda Nos vemos en el próximo Chavales Adiós Chavales